Entre Jerez Plantear soluciones para la problemática que está pasando el hospital actualmente. Se han hecho una serie de propuestas dentro de las que se incluyen que el Ministerio de Salud Pública se involucre directamente, el pago de la deuda del hospital, entre otros servicios que pueden mejorar directamente la calidad de atención del hospital. Los médicos no estamos en huelga, no estamos en paz, pero sí estamos en una jornada de lucha para mejorar todas las condiciones dadas para el hospital. Primeramente, iniciamos el día de hoy con poner en conocimiento de la población la situación del hospital y las propuestas que ya le mencioné anteriormente. El hospital ha mejorado, pero parcialmente algunas situaciones de déficit que tenía. Lo que nosotros estamos planteando es que se garantice que los suministros intrahospitalarios y lo que tienen que ver con los servicios básicos de salud se den permanentemente en el hospital. O sea, que no se den los servicios dos días, tres días y que luego se suspendan por falta de insumos y de recursos, sino que se le garantice a la población los 30 días del mes y los 365 días del año que tengan un servicio de calidad. ¿Dónde está realmente el fallo? ¿En la gerencia o en la dirección? Aún no tenemos dónde está el fallo, pero sí es uno de los puntos de la agenda a investigar de dónde viene el problema. Lo que sí sabemos es que la falta de recursos muchas veces es causante de este tipo de situaciones de crisis en los hospitales. Nada personal contra la dirección del hospital y mucho menos contra la administración. Pero sí estamos demandando que las cosas en el hospital se pongan claras y que los problemas se solucionen. ¿Cómo se solucionan los problemas? Bueno, vamos a dialogar, vamos a que las autoridades de salud se empoderen de la situación del hospital y tomen carta en el asunto. Es decir, si la administración no está funcionando, la administración debe ser removida. Lamentablemente eso es así y el hospital debe permanecer porque nosotros nos mantendremos en pie de lucha. No somos personas contra nadie, sino como institución para que el hospital nuestro funcione derridamente. En el 2012 esto es el resultado. Porque si no está funcionando la cosa, hay que tratar que el hospital funcione. Eso es lo que queremos. Y lo que queremos es, vuelvo y repito, que se le dé un servicio de calidad a los usuarios. Un año en huelga y ahora se unió a todo el mundo. Porque el hospital no funciona y queremos que se empodere el secretario de Salud Pública que venga a resolver este problema que va hasta allá. Y ya todos los sectores están aquí incluidos.